San José de Costa Rica está a 1,880 kilómetros de Caracas, Venezuela. Más allá de la distancia, ambos países nunca han compartido mucha historia ni un pasado en común, por lo que uno no se imaginaría que hubo una oportunidad en la que la Pacífica Costa Rica fue víctima de una invasión orquestada por Venezuela. Si ya lo sabías, ¿alguna vez te preguntaste por qué? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero, pongámonos en contexto. Nos encontramos entre las décadas de 1940 y 1950, es decir, el inicio de la Guerra Fría, en donde el mundo se encontraba polarizado entre dos ideologías opuestas. El capitalismo, liderado por Estados Unidos, y el comunismo, liderado por la Unión Soviética. Es decir, una época en la que los políticos de todo el mundo tenían mucho material para armar buenos discursos populistas. En Costa Rica, gobernó Rafael Ángel Calderón, guardia del Partido Republicano Nacional, un partido de derecha que si bien sentó algunas bases para la prosperidad que goza hoy en día Costa Rica, cayó en ciertos tintes autoritarios y, por ende, se ganó una férrea oposición política. El líder de esta oposición era José Figueres Ferrer, del Movimiento de Liberación Nacional de Tendencia Socialista Democrática. Como este partido tenía una facción armada, se alza en contra del gobierno aún bajo el poder del Partido Republicano y estalla así la Guerra Civil de Costa Rica de 1948. En ella, resultan vencedores los figueristas y el líder toma de facto el poder. El nuevo gobierno fue entonces recelado por las dictaduras de derecha de la región, Anastasio Somoza en Nicaragua, Carlos Castillo Armas en Guatemala, Rafael Trujillo en la República Dominicana y Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Mención especial de este último, el cual llega al poder en su país en 1953. Como todo régimen autoritario, Pérez Jiménez procuró acabar con toda la oposición, siendo el principal líder, Rómulo Betancourt, quien había militado en el Partido Comunista Costarricense y que ahora se mostraba como un izquierdista democrático con bastante afinidad al gobierno de Figueres. Es decir, Pérez sentía que su gobierno estaba amenazado. Es así que todas estas dictaduras de derecha intentaron conseguir el apoyo de Estados Unidos, quien en ese entonces intervenía con el solo hecho de escuchar la palabra comunismo. Por su parte, el derrocado Calderón Guardia estaba exiliado en la Nicaragua Somosista, por lo que se arma una conspiración para invadir a Costa Rica, derrocar a Figueres y así recuperar el poder. Sin embargo, Estados Unidos hizo caso omiso a esta conspiración, pues no consideraba como líderes comunistas ni a Figueres ni a Betancourt, con quien de hecho el vicepresidente Nelson Rockefeller tenía buenas relaciones. Más bien, el tío Sam advirtió que no apoyaría la invasión a Costa Rica. Esto fue acatado por Trujillo, por Somoza en menor medida, pero Pérez Jiménez continuó con el plan. En cuanto a Calderón Guardia, decidió ir de todos modos en contra del gobierno costarricense y luego de reunir unos 3.500 adeptos al Partido Republicano Nacional, con 15 tanques, 5 aviones y 4 vehículos blindados provistos por el gobierno venezolano, invaden Costa Rica desde Nicaragua en enero de 1955. Importante resaltar que Calderón pensaba que la tendría fácil debido a que Figueres había abolido el ejército en 1948. Asimismo, pensaba que ganaría más adeptos costarricenses a su lucha. No obstante, esto no sucedió así, pues el gobierno de Figueres aún contaba con capacidad bélica para repeler una invasión. Asimismo, existían algunos grupos paramilitares como la Unión Cívica Revolucionaria, que en total replicaban la cantidad de soldados afines a la invasión de Calderón. Y aunque algunos aviones T-6 Texán de la aviación militar venezolana infringieron bombardeos menores a la capital San José, esto no fue suficiente y las fuerzas gubernamentales replegaron la invasión terrestre. La batalla final de la breve contienda se da en la hacienda de Santa Rosa, en la provincia de Guanacaste, en donde se libró la histórica batalla en contra de los filibusteros de William Walker. La invasión orquestada por Venezuela había fracasado. Figueres continuó entonces en el poder hasta 1958 e incluso gobernó a la posteridad durante otro mandato. Y no solo eso, sino que Marcos Pérez Jiménez fue derrocado tres años después y Rómulo Betancourt llevó el poder en Venezuela, por lo que no cabe duda de que este no tan conocido episodio se puede considerar como una victoria de Costa Rica, un país que no contaba con ejército. ¿Cómo crees que hubiera sido la historia y esta invasión orquestada por Venezuela hubiese sido exitosa? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unalmanito.net o miembros del canal son bienvenidas. Hasta la próxima.